Dios, gracias Padre y Hijo Espíritu Santo, fue el toro de jóvenes hermanas de Iglesia Pentecostal, la cosecha, traiendo especiales para nuestro Creador, amén. Vamos a la Palabra de Dios en Proverbios, capítulo 27, versículo 23, vamos a leer un versículo, y vamos a hablar la Palabra de Dios. Glora al Señor, aleluya, busque su Biblia, glora al Señor, aquí utilizamos solamente la Palabra de Dios, ya, tenemos el reglamento, pero el reglamento está basado en la Palabra de Dios, el reglamento es para la Iglesia, el reglamento interno se llama, amén, que lo puede leer cualquiera, porque acá se venden esos reglamentos, no es exclusivamente para la Iglesia, sino que mayormente el miembro debe tener ese reglamento, para que no esté preguntando al Pastor, tantas cosas que usted las puede encontrar en el reglamento, y el reglamento le lleva a los versículos bíblicos que usted tiene ahí en el reglamento. Glora al Señor, y es Dios el que le va a hablar, ya. Vamos a leer la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, la Palabra de Dios dice en Proverbios 27, versículo 23, Repito, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas, y mira con cuidado por tus rebaños, amén. Levantemos la mano para Dios, oremos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Dios, aleluya, 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 y éranos con piedad y misericordia, Señor, ayúdanos a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios, en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, bendice a todos, Señor, ayúdanos a entender y comprender tu Palabra con sabiduría, gloria a Dios, y reprendo demonios, reprendo espíritu en perturbación, reprendo las horas del diablo, sal demonios, salga espíritu humano, salga en el nombre de Jesús, amén, y amén. Gloria a Dios, tomen asiento, siéntese, gloria al Señor. Aleluya, damos gracias a Dios, ya estamos de regreso en la ciudad de Chota, que estuvimos haciendo cena, como siempre, los fines de mes, amén. Dios nos llevó con bien y nos trajo con bien, a pesar del tiempo que estamos, gloria al Señor. Aleluya, y la carretera desde Chongoyapi hasta Llamas está terrible, pieras derrumbadas, derrumbes, solamente un solo carril en ciertas partes, un solo carril, más allá, un solo carril, más allá, un solo carril. Gloria al Señor, aleluya, y en peligro que los cerros se caigan, ¿por qué? Porque se ha caído parte del cerro, se han caído piedras, se ha caído derrumbes. Gracias a Dios, de llama para Chota, todos esos lugares, estaba tranquilo, con un sol que nos alumbraba, llegamos sin novedad, amén. Y regresamos también sin novedad, pero nosotros pasamos de Chongoyapi, veíamos oscurísimo todo para arriba, estaba preocupado, yo pensaba que eso estaba hasta arriba de la sierra, no era por ahí nomás. Y comenzó a llover terriblemente, unas gotas que sonaban en la luna, horrible. Y luego pasó, serían dos, tres minutos, ya, pasó, porque nosotros, como seguimos caminando, más allá ya no llovía. Era ese lugar, y ese lugar estaba al lado de donde pasa el río Juana Ríos, ya. Y cuando pasamos, había agua, pero no había mucha. Y en esa noche, creció el río tanto que se llevó a dos camionetas, y una de esas camionetas fue un patrullero, y murió una policía, lamentablemente, y murieron dos personas más, en esa noche. ¿Dónde está el río que me ve? Porque el río crece demasiado, pa. Entonces, por eso ayer procuramos salir temprano, y salimos un poco temprano para pasar ese río, porque ese río a partir de las dos, tres de la tarde ya no lo puedes pasar. Lo intentas pasar, te puede llevar. ¿Quién me ve? Y cuando llegamos por ahí, ya estaba creciendo ya. Ya estaba creciendo. Vimos una moto que un poquito más se la lleva, sino que la moto se volteó hacia arriba y prácticamente le cubrió toda la moto. Y nosotros pasamos, 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 pasamos. Y llegamos con bien, gracias a Dios. Amén. Glora al Señor. Aleluya, porque el Señor nos ayuda. Pero hay que andar como sabios, la Biblia dice. Hay que andar como sabios y no como necios. Redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Son malos los días o no? ¿Y por qué son malos? Porque la Biblia dice que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el odor desesperado. Y eso se tiene que cumplir. Gracias a Dios, que Dios nos libra a los que somos su pueblo. Aquí hay un sueño que lo voy a leer antes de seguir hablando. Un hermano me ha escrito un sueño que ha tenido el 27 de marzo de los 23 a las 2 con 50 minutos, dice acá. El pastor Francisco, aleluya, hoy soñé que estaba en mi chacra y de pronto empezó a caer una lluvia terrible. Y veía que los casas caían y las calles perecían ríos y vi a mis vecinos aterrados. Y otros que se los llevaban el agua y muchos perdían sus bienes. Y es lo que está aconteciendo. Ahora, ahorita ya no es sueño. Eso es lo que ya está aconteciendo. Pero el hermano ha tenido un sueño. Y lo ha escrito para leerlo. Ahora, Señor. Y se perdían sus bienes y luego vi a mi hermana que estaba medio muerta, tirada en el suelo y lodo. Mi familia lloraba, aleluya, pero ella, por ella. Pero yo estaba tranquilo. Vi muchas cosas caídas, pero mi casa estaba intacta. ¿Se da cuenta? Ya te digo, soy un cristiano. Él estaba tranquilo. El que confía en Dios está tranquilo. ¿Ya? Ahora, Señor, el que no tiene a Dios, ese no está tranquilo. Está desesperado. Pierde sus cosas. Y hasta pierde su vida porque muchos ya han muerto ahogados. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque no tiene la protección de Dios. Así de sencillo. El apóstol Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni la tormenta ni las lluvias nos podrá hacer nada porque Dios está con nosotros. Y le invitamos a los oyentes a buscar a Dios. No busquen al impío para pedir ayuda. No, busquen a Dios, pídanle a Dios, Dios mío, ayúdame y Dios te va a ayudar. Porque la gente busca las autoridades y las autoridades, pues, ahorita no existen. Gloria, Señor, esos derrumbes que están por ahí, esos ayer y anteayer podían verlo limpiado. ¿Por qué no lo habían limpiado? Porque no es día de trabajo. Y ellos tienen máquina. Y la carretera ayer que regresamos estaba igualita como la dejamos el día viernes. No hay ninguna máquina trabajando y los caros bajas en dificultades para poder pasar. ¿Quién vive? Se pide ayuda a Dios. Aleluya. Pero yo estaba tranquilo, dice el hermano. ¿Ya? Y así también. Usted esté tranquilo. Amén. Gloria, Señor. Dice el Señor, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es su nombre. Amén. Y muchas casas caían, pero mi casa estaba intacta. Aleluya. ¿Quién vive? Amén. Mi casa estaba intacta. Qué maravilla. Entonces dije, la palabra de Dios dice que predique la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Eso hay que hacer ya, justamente en estos días hay que predicar más, a tiempo y afuera de tiempo. Tiempo de angustia hay que predicar, tiempo de dolor hay que predicar, hay que hablar la palabra a Dios. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Viva. A tiempo. Y fui a la casa de mi primo, pero no me recibió. No se preocupe usted si alguien no le recibe, ¿ya? Lo importante es que usted ya llevó la palabra, no le recibió, no lo recibió al Señor. Y en el día del juicio no va a tener excusa porque va a decir, yo mandé a mi siervo y tú no lo recibiste. Y como no lo recibiste a él, no me recibiste a mí. Y como no me recibiste a mí, no recibiste a mi padre que te quiso salvar. ¿Ya su nombre? Así de sencillo. ¿Ya? Usted no se preocupe si no lo reciben, ni se quede triste. No, 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 no. Usted vaya. Igual que a las naciones. Las naciones mandamos. ¿Hay nación que no lo recibe? Ya. Pero ya hay testimonio que llegamos. ¿Y nación que te recibe? También hay testimonio. Gloria al Señor. O sea, la luz entró a ese lugar. Que no se arrepintieron, es cosa de ellos. Pero la luz llegó. ¿Quién vive? Vivo. A su nombre. Vivo. Dice, aleluya. Vi que Dios nos manda a preecar para testimonio en el día del juicio. Y en otras casas sí me recibían. Algunas casas no la recibían. Otras casas sí la recibían. Así es el evangelio. Igual se va al hospital y algunos pabellones le reciben. Y otros no le dicen. Yo soy católico y no quiero saber nada del evangelio. Y rechazan a Dios lamentablemente. ¿Quién vive? Vivo. También vi que alguien me mandaba que iba a haber un terremoto. Alguien me mostraba ya que iba a haber un terremoto fuerte. Ese terremoto se viene. Para el fin del mundo va a haber ese terremoto. ¿Ya? Vi un terremoto fuerte. Mucha gente angustiada porque muchos no conocen la Biblia. Pero yo estaba tranquilo porque sabía que esos juicios son las trompetas de Dios. Y que a nosotros muchos iba a afeitar porque somos el pueblo de Dios. Glor al Señor. Eso es todo lo que recuerdo. Es lo que recuerdo del sueño. ¿Amén? Y esta es una advertencia también. El Señor habla por sueños o por visiones. Dice la Biblia. Pero el hombre no entiende. ¿A qué es fácil para entender? Porque estamos viendo ahorita. Este sueño Dios lo da porque quiere salvar almas. ¿Ya? Y Él está hablando. Él habla por si acaso. Por sueños, por visiones, en su palabra. Pero el hombre no entiende. Y la Biblia dice ¿por qué no entiende? Porque es como el burro y como el caballo. Y Dios no quiere que seamos como el burro y como el caballo. Porque Él no nos ha creído así medios torpes. No, no, no. ¿Quién viva? Dios. Como dice Molano, Dios nos ha creado inteligentes. ¿Ya? Dios nos ha creado ¿qué? Inteligente. Aleluya. Inteligente no es el que estudia en una universidad, en un instituto bíblico o escribe libros. Es es, escribe letras muertas. La Biblia no es letra muerta. El que lee la Biblia es inteligente y así no sepa leer, así no sepa escribir. ¿Quién viva? El que lee la Biblia es inteligente y ahora anda en luz y sabe a dónde va. Y a su nombre. Aquí en el Manuel Luis dice, sé diligente y conocer el estado de tus ovejas. ¿A quién le habla? ¿A quién cree que le dice esto? Levante la mano y ¿qué sabe? A ver, ¿a quién le dice? El pastor y a todos los que dirigen iglesia. Ya, todos están dirigiendo una iglesia. Gloria al Señor, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y mira con cuidado por tus rebaños. A las ovejas hay que conocerlas. Es decir, yo trato de conocerlas acá. Gloria Señor, ¿quién viva? Hay ovejas temerosas, ovejas que se sujetan al pastor, obedecen al pastor y obedecen a Dios. Y hay ovejas medias descarriadas, que se están convirtiendo en cabritos. Hay ovejas que se convierten en cabritos, pues viene al pastor y dice, pastor, he hecho esto. Perdóneme, llore por mí. Se le hace la oración y nuevamente sigue con ovejas. Pero hay ovejas que cometen pecado y dice, yo oro para que mi pecado sea perdonado. Esa oveja ya se volvió cabrito. Ya no reconoce a su pastoria. No sabe que hay un pastor. Se olvidó del pastor. Se acuerda de Dios. Pero la oveja no puede llegar directamente a Dios. Hay un orden. La oveja pasa por el pastor. Y el pastor pasa por Jesucristo. Y Jesucristo es el intercesor de todos. Entiéndeme. Nosotros podemos llegar al Padre directamente. No podemos. Yo no puedo orar para que el Padre me perdone. Yo tengo que orar a mi abogado. ¿Quién es el abogado? Y el abogado a quien ha puesto. A un pastor. Para que lo represente en la tierra. Para que usted pueda conversar cara a cara con ese pastor. Y le diga sus cosas que está pasando. Gloria al Señor. Aleluya. La Biblia dice que no hay nada oculto. Que no haya salido a la luz. Abra su Biblia. Abra su Biblia. Aleluya. El diablo me está engañando a muchísimas ovejas en estos últimos días. ¿A dónde va a abrir su Biblia? Aleluya. En San Lucas. Capítulo. Aleluya. Versículo 8. Versículo 16 adelante. Grábese bien esto ya. Y no trate de burlarse de Dios. Gloria al Señor. ¿Ya encontraron? Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un, aleluya, candelero para que los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni conocido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirar, pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener, se le quitará. Ahora, grábese bien esto, para que no falle, el pastor quiere que sus ovejas sean salvos, que sus ovejas no se vuelvan cabritos, y después regresa como cabrito cuando ya Dios lo desechó. ¿Ya? Hay varios casos sobre esto que quiero hablar. Ahora, aquí había una colaboradora, que fornicaba y oraba a Dios, porque es lo que me dijo ella. Volvía a fornicar, oraba a Dios y seguía colaborando. Aleluya. Pero aquí dice que no hay nada oculto, que no salga a la luz. Después viene a confesarme su pecado. Oiga, pero si ella pedía perdón a Dios, ¿por qué le viene a confesar su pecado? Porque salió embarazada. Y al salir embarazada, no puede ocultar su pecado simplemente. Pastor, estoy embarazada. Aleluya, ¿quién vive? Y ella fornicaba y oraba a Dios. Usted, si fornica, usted no ore a Dios directo. Puede orar, pero ore al pastor, para que el pastor ore por usted. Ya le dije, hay un orden. Para eso el pastor ha puesto. Para eso Dios ha puesto al pastor. Dios ha puesto al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos manda a ser discípulos. ¿Ya? Yo dependo del Señor Jesús. Yo no dependo de nadie, ningún hombre humano. Igual Pablo dice, a mí nadie me puede juzgar, porque no lo ha puesto ningún hombre. Lo ha puesto Dios. ¿Ya? A mí no me ha puesto ningún hombre humano. Entonces el que me va a juzgar es Dios. ¿Ya? Y el que me escucha es Dios. Adora, Señor. Pero hay un intercesor que se llama Jesucristo. Él dice, todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Señor, perdónale a este hermano, esta hermana, pecado. Él va a oír. Pero no podemos ir directo al Padre. Yo no puedo ir directo al Padre. Yo tengo que pasar por el Señor Jesucristo. Porque Él es el intercesor. En Primera de Juan, capítulo 2, ¿qué dice? Hijitos míos, esto os escribo para que no peques. Y si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos a Jesucristo el Justo. Él es el abogado. Pero el Señor Jesucristo ha puesto pastores. Para que el cristiano se sujete al pastor. La Biblia dice, obedecer y sujetados a vuestros pastores. Porque ellos velan por vuestras almas. Y es el pastor el que va a orar por su pecado cuando no es de muerte. Si es pecado de muerte, yo no puedo orar. Porque también peco. ¿Ya? Porque es de muerte. Y yo sé cuando es pecado de muerte. ¿Ya? Y así la persona llore, haga lo que haga. No puede. No puede hacer nada. Y yo tampoco puedo hacer nada. Le voy a poner un ejemplo. Primeramente el ejemplo está en la Biblia. De Saúl. A ver, a ver a su Biblia. Y voy a hablar de un caso que ha pasado en... Ayer en Chota pasó. Aleluya. En Hebreos. Capítulo 12. Glorale al Señor. Ya su nombre. Versículos 16 y 17. Abra su Biblia. Y eso va a pasar también. No piense que solamente pasó con Esaú. No, no, no. Aquí en estos tiempos también. El Señor dice en su palabra. El que peca deliberadamente. Después de haber conocido la verdad. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Una persona puede pecar por debilidad. Por tentación del diablo. Y se arrepiente. Y Dios le perdona. Pero tiene que haber alguien que le ore. Alguien que está con vida para que le dé vida. ¿Quién vive? A su nombre. Es como si un muerto quisiera caminar. Un muerto camina, ¿no? Ese muerto ya no quiere estar muerto. Tiene que ir al que está con vida para que le dé vida. Aleluya. ¿Quién vive? O un muerto puede resucitarse solito. No. Ese muerto. Tiene que haber alguien que le ore. Pero que esté con vida. Si está muerto también. Un muerto no puede resucitar a otro muerto. ¿Y a su nombre? ¿Ya encontraron? Y gráveselo bien esto. Cuando el diablo le intente pecar. Le pongan besamientos. Este, hazlo. Después cuando haya bautizos. Te vas a bautizar. Porque allí le cae el diablo. Hazlo. Porque el pastor después te va a perdonar. Mira, al otro le perdonó. Mira, al otro se casó. Y después se bautizaron. Y ya son miembros los dos. Y de allí eso. El diablo le mete al otro. Le mete al otro. Y el pecado aumenta. Y yo como pastor tengo que ver. El estado de mis ovejas. Ahora, señor. ¿Quién vive? Ya encontraron. Dice así. Hebreos 12, versículo 16 y 17. No sea que hay algún fornicario o profano como Esaú. Que por una sola comida vendió su primogenitura. Vendió su primogenitura. Él era el primogénico. Y dejó de ser primogénico. Primogénico por un plato de lentejas. Ahora, señor. Porque ya sabéis que después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hubo oportunidad para el arrepentimiento. Su pecado había llegado al colmo. Había menospreciado las cosas de Dios. Y el Señor dice, mirar, oh menospreciadores, y desaparecer. Porque yo hago una obra en vuestros días. Que si alguien hoy les contara, no creeréis. ¿Dios está haciendo una obra en estos días o no? Sí. Obras maravillosas. Aleluya. ¿Quién vive? Sí. ¿Ya? Ahí está. Cuidado con eso de menospreciar a Dios. Menospreciar viendo las cosas que estás viendo. Y menospreciar la bendición de Dios. Este era el primogénito. Pero, la vendió. ¿Por qué la vendió? La vendió a su hermana porque él tenía hambre. Y su hermano había cocinado un guiso agradable. Y el hermano bien vivo. Para las cosas de Dios hay que hacer vivo. Bien vivo. Ahí no pecó. Este Jacobo no pecó. Supo, supo este apreciar las cosas de Dios. No era para él la bendición. Pero como le dijo, te la vendo. El otro dijo, ya. Se alegró con la bendición de Dios. Usted alérese con la bendición de Dios. ¿Y ya su nombre? El Señor. Entonces, el vivo de Jacobo le dice, ya. Yo te doy de comer. Pero véndeme tu primogenitura. El Saúl dijo, ¿de qué me va a ser primogénito si estoy con hambre? Aleluya. Cuando uno va a recibir algo de Dios, una bendición va a ser probado y reprobado. Y muchos en esas pruebas es que prácticamente menosprecian la bendición de Dios. ¿Y a su nombre? Aleluya. A su nombre. Aleluya. Eso lo hicieron cuando eran jóvenes. Pasó el tiempo, ya. Se habían olvidado los dos. Pero hay uno que no se olvida lo que hablamos. ¿Quién es? Dios. Él no se olvida lo que hablamos. Tenga cuidado con sus palabras lo que habla. ¿Ya? Dios no se olvida. Y nosotros, como hombre de Dios, también tenemos que no olvidarnos lo que Dios dice. ¿Ya? No es que Dios dijo, hoy día y mañana ya me olvidé yo y ya hago lo que Dios no dice. Sino tenemos que hacer lo que dice. Mire el estado de tus ovejas y no te olvides lo que Dios te dice. ¿Quién vive? Aquí Dios me dice que uno menospreció la bendición, la primogenitura, por la comida y se la vendió a su hermano. Y finalmente, Dios mismo operó para que su hermano, que apreció la bendición de Dios, sea bendecido por su padre. Dios hizo muchas cosas. Uno de esos es que se vuelva ciego. Isaac, que era el padre que iba a bendecir. Si lo veían, no lo iba a decir, porque Isaac sabía que el primogénito era Esaú. Y Isaac no sabía lo que Esaú había hecho con su hermano. Su hermano Jacob tampoco quería ir porque le dice a su madre que le aconsejó, anda, para que te bendiga. Su madre sabía lo que había pasado. Y Jacob dijo, no, 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 en vez de bendición voy a recibir maldición. Anda, le dijo, tráete el cabrito, lo voy a preparar, porque ya lo mandó a tu hermano que vaya a cazar, traiga el cabrito, se lo prepare para bendecirlo. Bendecirlo, entonces yo te voy a preparar el cabrito, se lo llevas y le dices, bendíceme. Y cuando me pregunta quién es, le dice, yo soy Isaac, tu hijo, tu primogénito. Aleluya. No, dijo, no, 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 me va a tocar. Y tú sabes que mi hermano es velludo y yo pues soy lampiño. No te preocupes, yo te voy a hacer del cuero, del chivo, te voy a poner unas cosas acá para cuando te toca. Y así fue. Y todo eso venía de parte de Dios. Todo eso que la mujer, la madre de Jacob, eso venía de parte de Dios. Jacob no quería. Y ya lo convenció y se fue, padre, aquí está lo que me pediste. Hoy quién eres tú. Como estaba ciego, no lo vio. Yo, yo soy esa, oh, Esaú, tu primogénito. Esaú. No, esa no es la voz de Esaú. Esa es la voz de Jacob. A ver, ven. Y lo llama y lo toca. Y como Esaú era velludo, por el palpá de las manos, como estaba con la piel del chivo, estaba velludo. Ah, sí. Tus manos sí son de esa voz. Te voy a bendecir. Y lo bendijo. ¿Y a su nombre? Amén. Que hubo lucha, alguna cosa ahí, pero finalmente fue bendecido Jacob. Lo oración. Y el otro después viene con su comida. Ya, padre, aquí estoy, tu hijo, bendíceme. Y el padre se estremeció. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú. ¿Y quién vino antes de ti? Yo ya lo bendije. Y ya no queda más bendición. Todas las bendiciones se le he dado a tu hermano y tú vas a servirle a él. ¿Quién vive? Aleluya. Y le rogó, le pidió, le imploró que lo bendiga. Y dijo, no te puedo bendecir, porque ya le di todas las bendiciones. Y se puso a llorar igualito. Y aquí dice, ¿se puso a llorar o no? Por más que procuró el arrepentimiento, ya no lo encontró más. Y lloró. Y a veces sabemos que cuando la persona llora, el señor se conmueve. Ahí ya no, porque ya no hubo más arrepentimiento. ¿Quién vive? Ayer llegó una señora, antes no era señora, era joven. Achota. Sí, Achota. Era miembra de Cajamarca. Esta miembra comenzó a caminar con una, ¿cómo se llama? Que había fornicado. Lora, señor. Y una fornicación terrible. Y había sido disciplinada. Lora, señor. Y el diácono le exhortaba. Nada. Exhortaba nada. Incluso habló del diácono murmuró por lo que le exhortaba. ¿Y sabe qué cosa es eso? Blasfemia. Porque el diácono tiene el Espíritu Santo. ¿Ya? Todo predicador que predica y hay señales, las señales las hace el Espíritu Santo. Y lo que habla, habla por ese predicador el Espíritu Santo. Mateo 10.20 dice, porque no soy vosotros los que habláis, sino el Espíritu de mi Padre que habla en vosotros. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Ya su nombre? A su nombre. Y habla mal del hombre de Dios. Y luego cae en fornicación, igualita que con la que andaba. Aleluya. ¿Con quién andaba? Con la hija de Vance, una tal Esther. Una mujer pervertida. ¿Lueve al Señor? Aleluya. Y el día cuando exhortaba, le decía, hermana, no camine con esa persona. Se va a leudar. En vez de obedecer al que le está dirigiéndole, murmuró del hermano. E hizo cosas terribles. Y luego cae en fornicación. Y luego que cae en fornicación, procura que hermanas jóvenes de la iglesia también forniquen con el que cayó en fornicación. Increíble. Mire qué perversidad. Y tenía una tía, porque fue disciplinada. Ya, al ser disciplinada, su tía oraba, Señor, ten misericordia por mi sobrina, Julana de Tad. y luego escuchó una voz de la tía que dijo, no ores más por esa persona, porque yo ya la he desechado. Lo mismo que a este. Dios lo había desechado. Dios lo desechó a Saúl. Cuando Dios desecha, ya no hay vuelta atrás. Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y eso es. Samuel lloraba por Saúl, porque era, aparte de que era el rey, era su amigo, lloraba. Y el Señor le llama la atención a Saúl, a Samuel, y le dice, ¿por qué lloras por Saúl, si yo ya lo he desechado? Cuando desecha, desecha. Y ayer fue esta persona, achota, y dice, me he casado, yo caí en fornicación, pastor, y me he casado ya, y fue con su niño en su mano, doble al Señor, y yo no sabía quién era. Sí sabía el caso, pero no sabía quién era la persona. Le digo, usted de Cajamarca, sí. Ya. Usted tiene una tía, sí. Y te ha dicho tu tía, ¿qué cosa le dijo Dios de usted? Se quedó calladita. Ya. Su tía era miembro, es miembro, está bueno. Usted cometió esto, 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 fue reprendida por el hombre de Dios, y en vez de usted volverse a Dios, usted siguió pecando y hablando mal con el cielo de Dios. Y Dios le ha dado un mensaje a su tía. ¿Cuál es el mensaje? No ores por ella, porque yo ya la deseché. ¿Ya? Y usted me viene a pedir que quiere volver como miembra, quiere usted tentarme, porque ahí me está tentando. Si yo la acepto como miembra, sabiendo que ese mensaje de Dios, yo ya no puedo recibirla como miembra. Ya no puedo. Si hubiera dicho, bueno, anda a conversar con el pastor Coro, bueno, pero, yo ya no, porque yo ya sé que Dios la ha desechado. Ya no necesito que Dios me diga, ya porque yo, por testimonio de la hermana que llegó llorando, la hermana lloraba, el mensaje que recibió, no ores más por esa persona, ni le dijo su nombre, porque ya no tiene su nombre escrito en el Libro de la Vida. Porque yo ya la he desechado. Y tenga usted cuidado con eso. ¿Ya? Tenga usted bastante cuidado. No lo tiente a Dios. No peque calculando. Ya peco, hay un bautizo, y le digo al pastor que quiero bautizar, me va a bautizar, y vuelve como miembro. Eso es lo que a muchos el diablo les está engañando acá. No acá, sino en diferentes lugares. Esa mujer también. Ya el hombre de Dios me ha exhortado, como el pastor no conoce mucho de mí, voy a decirle a Chota que quiero volver en comunión, y si el pastor me dice que sí, yo vuelvo en comunión. Yo no puedo decirle que sí, que vuelva, porque yo ya sé el caso de ella. Y la Biblia dice, mira, el estado de tus, la oveja blasfemo, ¿qué voy a ser yo? Decirle que vuelva para que me diga que soy buena gente. Nada, acá no hay buena gente. Acá vemos siervos de Dios y ovejas de Dios y cabritos del diablo, porque el cabrito es del diablo. ¿Quién vive? Cabrito es desobediente, que peca calculando. Yo peco, el pastor, cuando hay un bautizo, le voy a decir que me voy a bautizar, y el pastor me dice, bautízate, y de ahí sigo adelante. Aleluya. La hermana, una colaboradora, pecaba, fornicaba, con un mundano. Y cuando usted peca, ¿por qué no habló al pastor? Para que confíe en su pecado. No es que yo oraba a Dios para que me perdone. Yo no sé si le perdonaba o no. Lo único que sabe es Dios, pero Dios permitió que salga embarazada. Y al salir embarazada, no puede ocultar su pecado, porque se le va a ver en estado y es colaboradora. ¿Quién vive? Mi Dios. Era colaboradora, ahora tiene que estar dos años fuera de comunión, y que se arrepienta y que comience a vivir conforme la palabra de Dios. gloria al Señor. El que ora es uno que esté con vida en la presencia de Dios. Abra su vida. En primera de Juan, capítulo, aleluya, cinco. Para usted que vea que hay un orden, ¿ya? Las cosas de Dios, hay un orden. La persona peca, se queda muerta por el pecado. La paz, el pecado es muerte. Aleluya. Abra su Biblia. San Juan, capítulo, cinco, versículo, aleluya, catorce adelante. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En Dios, en el Señor Jesucristo y en Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El que está en pecado, Dios no la escucha por si acaso. ¿Ya? Tiene que haber alguien que desea por Él. Aleluya. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. hay pecado de muerte por lo cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado pero hay pecado que no es de muerte. Ya su nombre. Está escuchándolo. si alguno cometiera pecado aleluya. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, hay pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. Esaú cometió un pecado de muerte. Ese es el pecado de muerte. Saúl cometió un pecado de muerte que Dios lo desechó. Hay pecados de muerte que no parece que son pecados. ¿Por qué cometió pecado de muerte el rey Saúl? Porque dos veces hizo holocausto para Jehová en desobediencia. Dos veces. Y a él no le tocaba hacer holocausto. Al que le tocaba hacer holocausto era a Samuel. Él era el encargado de hacer holocausto. ¿Están escuchando? Entonces, por eso lo desechó. Por eso lo desechó. ¿Y qué otra cosa había en Saúl? No tenía amor para su prójimo cuyos ustedes no tienen amor. Sus pecados no son cubiertos. El que tiene amor cubrirá multitud de pecados. Eso pasaba con David. David pecaba como usted ni se imagina. Aleluya. Pero él tenía amor. Y por eso David dice bienaventurado aquel varón que no se le halló pecado. ¿Por qué no se le halló pecado? Porque tenía amor y ese amor cubrió sus pecados. El hombre peca. David pecaba terriblemente. Pero los cubría con amor. Saúl no tuvo amor. él quería matarlo a David y David Dios se lo puso a Saúl para que lo mate. Él dijo no extenderé mi mano sobre el ungido de Dios. El respeto a los hombres de Dios. El hombre estaba caído y dijo David y dijo David que ponga limpio su mano pero yo no voy a poner mi mano al ungido de Dios. Ese es amor cuando amor a los enemigos. Aleluya. ¿Quién vive? amor a los enemigos. Por el enemigo hay que tener amor. Si tu enemigo tiene hambre dale de comer. Yo por ahí tenía una que me hablaba mal de mí que me daba ganas de pegarlo sacarle a la iglesia. Aleluya. Me veía ahí viene el diablo me dice ya glora al Señor yo oraba nomás y me acordaba lo que Dios dice el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Yo no puedo echarlo fuera miembro no puede ser pero sacarlo de la iglesia no puedo al menos usted no ha visto que haya sacado yo a alguien de la iglesia salvo que venga a hacer problemas a querer golpear los hermanos es otra cosa y aquí a mí y yo una vez estaba comiendo por ahí una cancha y justo le digo más allá una cuara estaba que me miraba y yo como estaba con unos chicharrones que ya he comprado y con cancha y me 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 alzó la voz la mano yo también le saludé y le digo ¿quieres? ¿quieres esto? venle y se acercó con una sonrisa y le invité a comer ahí se cumple lo que dice si tu enemigo tiene hambre dale de comer habla mal de mí se porta mal pero ahí está no que le voy a dar a esta persona de comer si habla mal de mí nada el que tiene amor da de comer aún a sus enemigos al menos uno no tiene por enemigo a nadie yo no tengo a nadie por enemigo ¿quién vive? a cuál si lo tengo por enemigo las 24 horas se llama diablo satanás y sus demonios esos son nuestros enemigos con esa nuestra lucha y a ese enemigo se le derrota con ayunos y con oraciones y obedeciendo la palabra de Dios y a su nombre entonces acá habla si alguno cometiera pecado que no sea de muerte orará por él ¿quién va a orar? el que está sin pecado ¿ya? el que está con pecado no ¿para qué va a orar si los dos están muertos? un muerto no puede recitar a otro muerto y en Proverbios 23 13 ¿qué dice? el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová esta colaboradora encuría su pecado que hace que quería seguir siendo colaboradora fornicando y como decía yo pues oro a Dios para que me perdonen pero después ya no puedo orar a Dios porque su pecado salió a la luz ¿y cómo salió a la luz? porque salió embarazada después me dice se sabe que el pastor salió embarazada aleluya imagínese y como sale embarazada ahí recién confiesa su pecado porque ahí ya no puede ocultar su pecado el que confiesa su pecado y se aparta recibirá misericordia de parte de Jehová más el que los encubre esa persona estaba creyendo que ella podía llegar al padre directamente nadie puede llegar al padre si no es por mirar esa señora ya y el señor jesús ha puesto pastores para que miren por el estado de sus ovejas y si una oveja se muere el pastor ora para que le dé vida ahí sigue comiendo pasto hasta que Cristo venga a arrebatar su iglesia entonces le digo para que usted no se confiese usted mismo la vida dice nada puede quedarse en oculto todo va a salir a la luz Dios no miente por si acaso algunos piensan que Dios miente a mi me dio pena de la mujer de ayer porque se fue llorando y yo que voy a hacer yo no puedo ser más bueno que Dios y prediqué ahí así como estoy predicando prediqué allí para que los demás también teman para que los demás también teman y no le vaya a pasar lo mismo esta persona prácticamente a mi me da pena porque ya Dios me dice no ores por esa persona porque yo ya la he desechado le faltó el respeto a su dirigente y murmuró del dirigente porque le había amonestado usted no murmure de su dirigente respete su dirigente respete a los demás si le está diciendo para su bien y no le está diciendo por gusto sino que eso está haciendo estaba caminando con una persona que había sido expulsada de la iglesia que se casó sin la autorización del pastor se casó a los ocho días peleando y el que le dije no te cases reconoce al niño pero no te case le dije y su papá su mamá también estaba también se que no se case y después él dice si me voy a casar pastor y la muchacha una sonrisa de oreja a oreja como quien dice cayó el pescadito aleluya ¿saben por qué no quería que se casen? el hombre no quería casarse con ella nada el papá quería que se case como de lugar quería que se case su hijo que lo mataron con la hermana del hermano y como lo mataron al hijo ya no se pudo casar pero de todas maneras quería hacer parentesco con esa familia ¿por qué? por esto ¿ya? quería ser parentesco entonces quería que su hija se case con él aleluya y el hombre no quería casarse y la muchacha astucia como él trabajaba por las minas bajaba en su camioneta y la muchacha se sube hacia arriba de Cajamarca para arriba en una curva ahí se para y el hermano bajaba y la ve lógico como esa hermana la subió porque estaba en un lugar peligroso descampado y le dice ¿para dónde se va? le dice me voy a mi casa ¿le puedo llevar? sí se conocían de conocer se conocían y sube la muchacha al carro y después el hombre aparece en una habitación desnudo él y la muchacha desnuda la hija de Luis Orlando Vances ¿ya? y el hombre se asustó el hombre se asustó ¿qué cosa cree que hay ahí? un trabajo de brujería ahí está el problema esos casos en Cajamarca también un caso similar así un anciano se va a tomarse un moliente o una molientera y ahí al ladito estaba el brujo que le quería hacer daño a esa persona se va a tomar su moliente y una mujer le da el vaso de moliente se lo toma una vez que se lo tomó aparece en un cuarto con la mujer que le dio el moliente desnudo aleluya ¿quién vive? y ¿sabe por qué lo confesó? porque casi si había muerto le oraban nada le oraban nada y él tuvo un sueño que confiese su pecado ¿ya? que él no lo había querido hacer claro que no lo había querido pero había pasado y eso tenía que confesarlo para que Dios le perdone y cuando lo confesó le oraron quedó sano y curado y a su nombre a su nombre entonces yo sabía un caso de eso pues es un trabajo de brujería y esta muchacha aparece con el chofer con el hermano en un cuarto de nuevo su hermano se asustó su intención no era de eso de fornicar ni casarse con la joven nada ¿ya? y poco tiempo después embarazada aleluya ¿quién vive? como salió embarazada ya el papá que tiene que casarse y no sé qué ya estaba arreglando papeles a la espalda del pastor y una noche el señor me llama y me dice dile avances que aliste sus cosas y se venga con toda su familia ahorita ¿y sabe qué hora era? la una de la mañana me desperté le llamé dice el señor que ahorita te vengas con tu esposa y tus hijos porque tú ya no vas a estar ahí ¿quién vive? y cuando vino su esposa sus hijos también vino pues el el hombre la gravedad porque creía que los había convocado para que hablen acá y ahí es donde hablamos ya su nombre ya entonces él iba a seguir en la obra pero iba a ser cambiado de lugar pero no quiso ser cambiado dijo que él iba a congregarse en Cagamarca y aquí el reglamento que dice que si algún obrero no quiere ir donde el pastor lo manda queda como miembro así y se dedica a su trabajo ya su nombre entonces así fue esas cosas y se casaron a los ocho días como perro y gato el hermano dice ¿por qué no le obedecía al pastor? el pastor me dijo y me volvió a decir y me volvió a decir porque le dije como tres veces no te cases le dije te va a ir mal ahora señor porque él me dice que él no pensaba casarse con ella entonces lo que había acontecido si la fornicación era una cosa no normal entonces como pastor yo tengo que aconsejarle como si fuera mi hijo ya su papá también no no está bien pastor que se casen pero después la mujer inmediatamente abrió su boca de oreja a oreja aleluya y se casaron y ahora se lamenta y le dice a su papá papá ¿por qué no me agarraste a palos para que no me casen? me hubiera roto una pierna o un brazo para que no me casen porque mira la situación que estoy la mujer lo chantajean imagínense no vienen juntos pero lo chantajean increíble ya su nombre gloria al señor ¿por qué? por desobedecer pues desobedece al pastor ahí estoy yo mirando el estado de sus ovejas pues esa oveja ya no quiso ser oveja se volvió cabrito ahora afuera de la iglesia no congrega no pasa cena ya hacen su vida de mundano ya su nombre y con esa persona andaba esta persona que Dios le dice ya no ores por ella porque yo ya la deseché caminaba de arriba para abajo y de abajo para arriba y sabíamos que se iba a contaminar y se contaminó poco día después cayó igualito que ella en fornicación que me vean ahora como se ha casado ya quiere volver con miembra yo me acordé de lo que había hecho primero le pregunté usted tiene una tía porque yo no la conocía ella llegó a Chota ayer ya como ella sabe que yo no la conozco para ver si la recibo como miembra pero como me dijeron de Cajamarca se me iba a la mente esa es la que Dios la desechaba y cuando llegó le pregunté como se llama en que le puede servir yo quiero volver como miembra en esta iglesia yo he sido miembra de esta iglesia pero he quedado disciplinada ¿por qué? por comunicación ¿usted tiene una tía? sí pastor ¿sabe lo que Dios le ha dicho a su tía o no? se quedó calladito no me dijo nada como no me dijo nada Dios le ha dicho a su tía que no ore por usted cuando ella estaba orando porque Dios te ha desechado y si Dios te ha desechado yo no puedo recibirte como miembra porque primero es Dios después soy yo el Señor Jesucristo y después soy yo claro que Jesucristo es Dios ¿quién me iba? yo no podía imagínese que yo no le digo y la recibo como miembra porque la persona yo no la conocía pero le dije usted tiene una tía entonces yo ya sabía por antecedentes del diácono que me había volado todas las cosas de ella entonces ya con esa palabra de su tía ya sabía que era ella ya y se había casado y como ya se había casado quería volver como miembra ¿quién viva? y yo ya sabía esa historia entonces ¿para qué? yo le voy a recibir los lamentos se agachó quiso llorar le dije Dios no puede recibirla usted puede venir cuantas veces quiera a esta iglesia pero miembra para que pase cena no va a ser nunca jamás ¿lo hará Señor? aleluya porque Dios no es hombre para que mientan hijo de hombre para que se arrepiente ya es un hombre está yendo mal a hablar Dios vamos a vamos a